Para yo poder decidirme sobre esta carrera, una de las que más me impulsó fue mi mamá, porque a ella le encantaba mucho lo que es administración industrial. No tuvo la oportunidad de estudiarlo, pero bueno, yo ahora sé que cumplo su sueño, entre comillas. Pero ya estando aquí he podido darme cuenta de que es una carrera muy bonita. Decidí estudiar en Cenati porque yo en el colegio habría llevado el curso de electricidad todo el tiempo que estaba en secundaria. Elegí estar en Cenati porque desde primero de secundaria, hace cinco años, llevé electricidad en mi colegio que era politécnico de ventanilla. Mi papá es el bañil y me llevaba todos los trabajos donde él tenía y veía cómo hacían las instalaciones, el entubado, los cables que utilizaban. Y me gustó mucho porque en mi familia mi mamá también es el bañil y mi papá. Tuve un taller de electricidad en el colegio y me inspiró a seguir aprendiendo más porque quería aprender sobre la electricidad, de dónde venía, qué conductores utilizaría, qué dispositivos habría para mi uso, para el uso del mundo. Estoy muy agradecida de poder ser parte de esta institución, de poder recibir clases de profesores altamente calificados y bueno, también aprender mucho más de lo que es mi carrera, que es muy bonita. Puedo aprender lo que es el liderazgo, cómo poder aplicarlo en mi vida, no solamente en el trabajo, sino en mi día a día. Acá en ventanilla hay buenos módulos que me ayudaron a poder aprender más así rápidamente sobre el área de la electricidad industrial y también que los profesores tienen una buena enseñanza para poder aprender nosotros más rápido. Bueno, la enseñanza tiene muchas expectativas, es muy firme, también existen profesores muy buenos y súper buena onda. Cuando termine de estudiar mi carrera, me gustaría ir a una buena empresa donde pueda dar a conocer mis experiencias, lo que pasé en taller, mis conocimientos, poder conocer más personas que hayan estado al mismo nivel que yo, quizás ser gerente de alguna área, llegar a ser un cargo muy supremo. Lo primero que haría cuando llegue a la empresa sería demostrar que yo tengo talento sobre el área de electricidad industrial para así yo poder llegar, terminar mi carrera de electricidad y así poder ir ascendiendo puestos de trabajo. Y bueno, quiero invitarlos a todas las personas que puedan saber más sobre lo que es Enati, más que todo de la sede Callao Ventanilla y que puedan saber qué carreras hay aquí también y puedan formar parte de nosotros. Que se animen, que ellos mismos no se pongan una barrera y digan que no pueden porque en verdad al comienzo como que parece muy difícil, pero después cuando vas aprendiendo más y más les vas agarrando ritmo y te va gustando mucho. Sí, actualmente estoy estudiando acá y les recomiendo a todas las personas que vengan a estudiar acá porque enseñan muy bien, los profesores son muy buenos y tienen muy buen equipamiento. Yo, bueno, le diría a las personas, a los jóvenes adolescentes que no han decidido su carrera, que sigan por lo que más les gustan. Si quizás es el baile o si quizás es la electricidad, quizás es la mecánica, quizás es la mecánica de mantenimiento o de banco, lo que ustedes desean, sigan su carrera, no se obstruyan ni mucho menos se dejen llevar por las personas que le dicen no, elige esa carrera, no, no lo hagan, sigan su carrera, sigan lo que ustedes deseen, sigan sus sueños. Y si gustan estudiar en Cenati, Cenati es la mejor opción.